Música Somos hijas de Guiapima, venimos trayendo la emoción de ser herederas bendecidas por el cierre del sol. La madre morena del valle nos cobija con su manto y hace que la danza estalle con su ritmo en su canto. Cuando una voz de malambo grita, levantate mi patria linda que mudan sean las morenitas. Música 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 Música